muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y como paso presente nadie aparecemos en endor y si suponía que ya se acabó la historia base pero no se acabó el es play porque vamos a completar como dije antes una historia alternativa y para ello nos vamos bueno primero guardamos el oro y después nos vamos a a el áximo ya verán por qué bueno vamos a hablar con él qué raro pensé que había algo así creo que me quedó que de partida me quedó que de partida bueno se ha abierto un camino ante nosotros esa misma noche en la noche en que un rugido en sorpresión hizo temblar la tierra bajo nuestros pies la tierra bajo nuestros pies la todopoderosa abrió un camino pero a donde conduce el sagrado emisario de la diosa el señor de cenitia se niega a responderme dragón de cenitia que significa esto bueno y si como bien ven ahí se ha abierto una nueva mazmorra y si se puede devolver así que bueno en fin con continuamos con el camino y si parece que le di mala el número de horas en las partidas y por eso escogí el la partida equivocada en fin vaya nos enfrentamos a un bueno una bola de almas diabólicas claro que sí vamos a hacer multi fortalecimiento por si las moscas sé que no es un jefe pero es lo que hay creo que ataque todos para uno y ganamos y listo voy a seguir el camino donde están las antorchas que incluyo que ahí es el camino correcto y ahí tenemos reptimonios son antes menudo nombre por cierto vamos a un y bueno vamos a dar mucho y fortalecimiento aunque tremenda tormenta nos lanzó ese esos demonios otro multi fortalecimiento por cierto las moscas el destello se nos bajó la presencia a nuestro héroe y a Kirill bueno esta es la razón por la que falló pero no pasa nada porque los derrotamos y conseguimos una simente resistencia al cual se lo vamos a causar en el héroe y listo seguiremos bajando y vaya empezamos como en lo profundo vamos a ver que hay por este camino vaya este camino así que el laberíntico bueno tras esa batalla y ahí conseguimos otra mini medalla perfecto perfecto draguares vaya y bueno vamos a hacer la demostración de la super descarga va vamos a hacer la última de nosotros vamos a hacer una Guau, menudo poder No, no les afecta a ninguno de los dos Pero bueno, por lo menos los debilitamos Y voy a tener aquí para curarnos Básicamente con la multicuración Y ganamos Y hay otro camino Y llegamos a una casa Guau Es que enorme Bueno, obviamente no podemos explorar los cajones Por el inmenso tamaño Vamos para las escaleras Oh, oh, oh Que sorpresa, pergente Por estos lares Quieren que les dé un consejo Echar una ojeada En el fondo del pozo Ah, bueno Veamos Veamos a ver Que hay Una mini medalla Perfecto Y parece que hay una Una cuerda detrás de la casa Vaya Estamos como En el mundo de lava Y ahí tenemos Quiberno emperador Pavo prisma Y drag Hola Vaya Que clase de nombres En fin Vamos a atacar Al quiberno emperador Y que Kirill Nos haga Multifortalecimiento Por si las moscas Super descarga Super descarga Es posible que el quiberno emperador caiga Si Lo supuse Ah, no, 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 no Ah, verdad Si Ahora Vamos a curarnos Atacar con Existos Aquí Es un error fatal Porque después De regresar Después de Recibir daño Resipal Parece que Va a tocar Que hace La omnicuración Ok Empecemos Con la omnicuración Mientras Kirill Multifortalecimiento Y Ganamos Voy a Una curación Aunque Kirill Es el que Está haciendo El trabajo Y no Bueno Pues sí Pues sí Es porque Kirill Está aquí No me había Dado cuenta Eso parece Una Música De a pie Y Conseguimos Una Máscara Fúnebre Esta También Es un Objeto Maldito Que No se Le puede Equipar A cualquiera Porque Si no Pasaría Factura Vamos A ver Que hay Por ese Camino Por curiosidad Y Sí Vaya Eso Como dije Antes Parece Una Montaña Rusa Miramos Por ese Camino Ah Se 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 Pero Vaya Nombre Vamos A sacarlo Sin más No No ¡Vale, que no es! Ah, Ogros Tortuga, vaya nombres, quiero saber por qué los llaman así, por la forma en como tiene sus escuelos, vaya, solo es este Ogros se le ocurre atacar a Ragnar con ataques físicos, quien ataca con ataques físicos a Ragnar recibe daño residual debido a la armadura con Fugaz, y si, vaya al laberinto, y llegamos, hemos llegado a una torre, parecen cuartos gemelos, ah no, no es, no es, no es, es por aquí, bueno, hemos pillado un cofre, una garra de cobra, vamos a ver, ah si, se lo le damos a Elena, y listo, vaya, hace tiempo que no le damos más nuevas a Elena, llenos muy metálicos, veamos, cu顧os, vamos, tenemos algún objeto, ah, por desgracia no, No tenemos aguas benditas. Tampoco. No, tampoco. Tampoco. Toca atacar, sin más. Y sí, pueden huir. Y sí. Si los derrotamos, nos da mucha experiencia. Igual que los limos metálicos. Ya, ya veo de qué se trata. Menú a puzzle. Y... Bueno, primero vamos a... Ah, ya tenemos el carromato listo. Vamos a usar. Paso seguro. Y conseguimos un objeto. El cual son... Es dinero. Ah, ¿de dónde han salido? Me han dado un susto de muerte. Deberían ir a confesaros en la iglesia por ahí mientras andáis por ahí. Así podré regresar siempre que quieran. De acuerdo. Y sí. Vamos a ver. El de regreso ya se nos ha sacado el manada nuestro R, pero... Bueno, más allá... Vamos. Vamos a ir a usar. El de regreso con la maquia de Kirill hacia... Endor. ¿Por qué no? Y así descansamos. Después de semejante... Viaje. Pues sí. Nos tomaremos un merecido descanso. Mientras, lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego.